Música 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 Ay mamá por Dios, por Dios que borra que lo vemos Que me toquen la tambora, que me toquen el que riste Después del niño perdido y por último el chorizo Pa' que llanto borra pa' donde llame Música Ay mamá por Dios Música Música Ay 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 ¡Gracias por ver el video!